Yo de la bala Yo de la bala Yo de la bala Yo de la bala un poco apartado, llegando a final, y yo tuve, yo de la bala, me voy para tuve, vamos a ir de la bala, yo de la bala, me voy para tuve, yo de la bala, ay, deje en la movería, mojar la papa caliente, y no me enseñe el oyente, el sofre de cubaría, salúdeme como hermano, me ven aquí, la caliente, la calda que compras gente, y en el fondo no es de nada, pero es verdad que la bala, casi fue el puerto, yo de la bala, yo de la bala, yo de la bala, me voy para tuve, yo de la bala, ay, deje en la bala, ay, deje en la la bala, ay, deje en la bala, me voy para tuve, yo de 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 la bala, me voy para tuve, Yo sé que tú eres el hombre, no te me hagas el habanero, pero que mira te lo digo a mi hermano, deja la boca y deja por el llanto obrero, yo sé que tú eres el hombre, no te me hagas el habanero. Ay mira que sabrosa yo voy a usar el hombre, no te me hagas el habanero, no te me hagas el habanero, no te me hagas el habanero. Yo sé que tú eres el habanero, yo sé que tú eres el habanero, yo sé que tú eres el habanero. Yo sé que tú eres el habanero, no te me hagas el habanero.